Hemos querido que como parte integral de las Jornadas Ignacio Ayacuría 2022, tituladas El legado de Ignacio Ayacuría para la segunda década del siglo XXI, ofrecer este homenaje a nuestro colega, compañero y amigo Héctor Jesús Zamur Canán, a quienes muchos con aprecio y cariño le decían teto. El doctor Zamur fue uno de los referentes a nivel mundial por dar a conocer el pensamiento de Ignacio Ayacuría. Estuvo al frente por muchos años de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ayacuría, la cual comparte la dinámica de las actividades que se desarrollan en esta jornada. Para honrar este momento dedicado al doctor Zamur, hemos pedido a personas muy cercanas a él para que compartan a manera de testimonio el significado de su cercanía. De esta forma queremos abrirnos a través de la palabra de cada uno de ellos a distintos aspectos de la vida de Héctor Zamur, vida que fue ofrecida de forma generosa tanto a sus allegados como a esta institución, la UCA, Alma Mater, que siempre formó parte fundamental de su vida. Para comenzar con este acto especial dedicado al doctor Zamur, tenemos a continuación las palabras que nos dirigirá nuestro rector, el padre Andreu Oliva de la Esperanza. Muchas gracias por el honor que nos hace detenerlos entre nosotros. Estimado padre Andreu tiene la palabra. Muchas gracias Miguel Saúl. Es un gusto pues estar aquí esta tarde en este homenaje al doctor Zamur. A alguien pues que realmente como ya se ha dicho y todos sabemos pues entregó su vida al quehacer filosófico, a buscar a través de la filosofía explicación a las realidades de nuestros países, estos países envueltos en tantas problemáticas como la pobreza, la violencia, la exclusión social, la ausencia de un desarrollo equitativo e inclusivo para toda la población. Y pues el doctor Zamur se entregó primero a la docencia, después a la investigación y también a la difusión de ese pensamiento desde una filosofía liberadora en continuidad con el pensamiento filosófico del padre y doctor Ignacio Ellacuría. La universidad debe sentirse sentirse muy agradecida por toda la producción intelectual del doctor Zamur, por sus años largos de docencia, por su contribución también a la gestión académica administrativa de la universidad, desde la jefatura del departamento de filosofía, desde el departamento de filosofía, desde el decanato de ciencias del hombre y la naturaleza, desde la dirección de la maestría y el doctorado en filosofía iberoamericana. Creo que el doctor Zamur está vinculado también a una generación, muchos de ellos están aquí, ¿verdad?, de filósofos, por decirlo de alguna manera, de personas pues que están dedicando su vida también a la filosofía y a la reflexión desde la filosofía y desde la ética de los problemas sociales, políticos, culturales y económicos del Salvador, de la región centroamericana. Agradecer también a todos aquellos que a través, pues del pensamiento de Ignacio Ellacuría, a través del estudio de ese pensamiento y del enriquecimiento del mismo y su actualización a la realidad actual, pues dan vida y continuidad a la obra del padre Ellacuría y también a la obra de Héctor Zamur. Espero y deseo pues que este pequeño homenaje póstumo a Héctor Zamur, pues quiere ser una manera de expresar esa enorme gratitud a todo su trabajo, a todo su aporte académico y su aporte a la Universidad Centroamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, padre André Bolívar de la Esperanza. A continuación apreciaremos una producción especial que ha realizado Audiovisuales UCA en honor a Héctor Zamur. Con más de 45 años de labor docente, Héctor Zamur fue un profundo conocedor y activo promotor de la teoría crítica de la liberación y del pensamiento filosófico de Ignacio Ellacuría. La rigurosidad de la investigación y su devoción por el pensamiento crítico liberador definieron el quehacer académico y práctico de Zamur. Filosofía y educación, el binomio perfecto que Héctor Zamur encontró para participar en la vida pública y transformar los contenidos de las materias de sociales y cívica del currículo nacional. Zamur también se involucró en el diseño de la prueba PAES. Medalla al mérito extraordinario, José Simeón Cañas. Con más de 45 años de labor docente, Héctor Zamur fue un profundo conocedor y activo promotor de la teoría crítica de la liberación y del pensamiento filosófico de Ignacio Ellacuría. La rigurosidad de la investigación y su devoción por el pensamiento crítico liberador definieron el quehacer académico y práctico de Zamur. Filosofía y educación, el binomio perfecto que Héctor Zamur encontró para participar en la vida pública y transformar los contenidos de las materias de sociales y cívica del currículo nacional. Zamur también se involucró en el diseño de la prueba PAES. Medalla al mérito extraordinario, José Simeón Cañas. Entre las personas que nos acompañan en esta tarde para este evento, este homenaje, está entre nosotros Francisco Zamur, que es hijo de Héctor, quien en cierto modo nos ubicará desde sus palabras en el ámbito familiar de nuestro amigo y colea. En este momento le damos las palabras a Francisco Zamur. ¿Puede pasar aquí? Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo lo que podría decir que mi papá era un hombre que estaba muy dedicado a su trabajo y a su familia, por supuesto. Él siempre fue un papá muy cariñoso, conmigo, con mi hermano y con mis hijos también, con sus nietos. Pero también era un hombre comprometido con esta universidad y con su vocación filosófica. Él, bueno, él hubo un tiempo, a finales de los 70, él fue locutor en la radio YSAX, colaborando con Monseñor Romero. Y esa radio la bombardearon y mi papá también recibió amenazas de muerte y por eso fuimos a México. Fuimos a México y ahí, bueno, mi papá estuvo estudiando y también ahí ya tenía una plaza en la UAP, en la Plaza Fija, en la UAP. Y supuestamente ahí nos íbamos a quedar. Pero llegó ella a Curía y le pidió que, por favor, que le ayudaran en El Salvador para fortalecer la facultad de filosofía, la carrera de filosofía aquí en la UCA. Y mi papá, entonces, bueno, nos regresamos, allá por el 83, 83, 84 que nos regresamos. Y bueno, mi papá, ella Curía fue personalmente a pedirle eso y mi papá siempre estuvo dispuesto a colaborar y a trabajar para que en esta universidad hubiera una buena facultad de filosofía. Él y otras personas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, él siempre, su vocación, si él no hubiera tenido una vocación realmente de servicio, él hubiera decidido mejor quedarse en otro país, mejor no regresar a El Salvador. Pero en ese momento, durante el conflicto armado y la situación de El Salvador, era necesario, sí, ese trabajo de fortalecer la facultad de filosofía, de analizar la realidad nacional, de buscar formas de cómo mejorar la situación de El Salvador, cómo salir de esa situación de conflicto. Y mi papá, en ese sentido, respondió a su llamado y a su vocación como filósofo y como profesor, como docente, pero también siempre estuvo muy atento con su familia, siempre fue muy, muy, estuvo muy preocupado por el bienestar mío y de mi hermano y de toda su familia. Bueno, les agradezco mucho también este homenaje. Mi papá realmente sí entregó su vida, realmente entregó su vida por su trabajo, amaba su trabajo. En su último mes, que estuvo con vida, estuvo, quería ya mejorarse porque quería seguir trabajando. Realmente amaba esta universidad, la ama, ama esta universidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su palabra, Francisco. También tendremos la participación de un amigo entrañable del doctor Samur, Javier López de Goicochea, profesor de la Facultad de Derecho y del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, quien se comunicará con nosotros de forma virtual. Con él nos abriremos también a la dimensión fraternal del doctor Samur. Pues muy buenas tardes en El Salvador, buenas madrugadas aquí en Madrid por la diferencia horaria. Bueno, para mí es un verdadero placer estar hoy con todos ustedes y agradezco mucho la invitación que se me ha hecho porque recordar a mi querido Héctor Samur para mí es un motivo esencialmente de alegría. En esas fotos, en ese breve corto que nos han puesto, Héctor siempre aparecía y siempre aparece sonriendo. Era una característica que tenía un sentido del humor fino, irónico, muy inteligente y siempre estaba abierto a la sonrisa, a la carcajada y realmente a compartir buenos momentos con todo el mundo y especialmente con sus amigos. Yo conocí a Héctor hace 20 años, en el 2002 él me llevó a la UCA y desde el primer momento me sentí absolutamente acogido por su persona y por su personalidad. Una personalidad que yo describiría como profundamente acogedora e incluso yo diría congregadora. Somos, yo creo que muchísimos, muchísimos, los profesores, filósofos, sociólogos, etcétera, que hemos sido convocados por Héctor a lo largo de las últimas décadas para seguir, por un lado, el legado de Ignacio Yacuría del que él fue un grandísimo desarrollador, no escolástico, sino crítico y siempre creativo y abierto y no solamente, digamos, por ese legado de Ignacio Yacuría y su pensamiento, sino por el propio Héctor Samur. Es decir, que ahí aparece también una foto muy interesante del II Congreso Internacional de la Filosofía de Xavier Zubiri, donde Héctor consiguió congregar a muchísimas personas, los más selectos, digamos, conocedores de la obra zubiriana, ni más ni menos que en El Salvador y ni más ni menos que en la UCA. Esa capacidad, repito, de acogida, de congregar, de concitar pensamiento, concitar una entrañable fraternidad a través de los países e incluso de los continentes, creo que era una característica esencial del bueno de Héctor Samur. Pero además, yo desde el primer momento, yo recuerdo que siempre tenía o he tenido mis clases por la tarde, a las 6, 6 de la tarde, de 6 a 8 habitualmente, y yo siempre me acercaba a eso de las 3, 3 y media de la tarde a su despacho ahí en el ICAS y solíamos conversar largo, largo y tendido, un poquito de todo, mucho de filosofía, obviamente, por motivos obvios de los dos, mucho de política, le interesaba mucho la política española, le interesaba mucho la política europea para contrastarla con la política latinoamericana y salvadoreña. Él era un, siempre lo vi así, una persona profundamente comprometida con su país y le interesaba mucho la política, igual que a mí, y hablábamos mucho de política y también hablábamos de fútbol, de fútbol también hablábamos muchísimo, a mí me gustaba mucho el fútbol y recuerdo que grandes conversaciones con él. Y en esas largas conversaciones con Héctor, ahí en su despacho antes de mis clases, además de todo lo que acabo de comentar, también observé desde el principio una firmeza. Era un hombre entrañable, cariñoso, acogedor, como he dicho, pero era un hombre firme, un hombre profundamente firme, firme en sus convicciones, firme en sus principios y yo diría con una persona incisiva respecto a todo lo que es la transformación social y especialmente con una pasión realmente contagiosa por la filosofía. En esas conversaciones siempre me transmitía esa pasión por la filosofía, en el sentido de que él creía profundamente que la filosofía era un instrumento de transformación social como también lo había creído Ignacio Yacuría. En las últimas décadas comentábamos que la filosofía quizás estaba en decadencia, que sobre todo los modelos europeos no tenían, parece, un tirón suficiente para la juventud europea y en el caso vuestro pues latinoamericana, pero él era un convencido absoluto de que la filosofía era absolutamente imprescindible para primero realizar un buen diagnóstico de lo que es la realidad social y en segundo lugar proponer propuestas de transformación de justicia y de equidad en los modelos sociales actuales. Y eso lo llevó a la praxis, es decir, Héctor Samor era un gran teórico, un gran filósofo, un gran intelectual, pero también era un hombre profundamente práxico. Se ha recordado aquí por parte del rector su labor de gestión realmente potente de la maestría y filosofía, perdón, y doctorado en filosofía y también el decanato que llevó adelante y esto lo hizo con una convicción firme de que eso no solamente era una especie como de reducto, digamos, para filósofos retirados, sino que realmente para él esos instrumentos, la maestría, el doctorado en filosofía, creía firmemente y pensaba, y yo lo compartía con él, que eran el modo, uno de los modos, vamos a decirlo así, de generar una profunda transformación social de nuestras sociedades tan injustas y licuas como en las que estamos viviendo. Repito, quiero quedarme y recuerdo cuando hace un par de meses estaba en la UCA impartiendo mi curso de maestría, el doctorado, gracias a la invitación de Marcela Brito, le decía a ella y a otros compañeros de filosofía que me sentía un tanto huérfano paseando por el campus de la UCA, por la pérdida de Héctor, por no poder charlar y conversar y pasear por allí con él, pero a la vez le decía que cada vez que pensaba tanto allí como aquí en Madrid en Héctor, y esto creo que nos pasa a todos los que hemos pasado por la UCA en las últimas décadas, no años sino décadas, gracias a él, siempre decimos lo mismo, le recordamos con esa eterna sonrisa, con esa capacidad de sacar, como decimos en España, chispa de cada conversación, de cada anécdota, de cada idea que compartíamos y con esa convicción profunda de que aquello que estábamos haciendo tenía una importancia noble, por un lado, pero también una importancia real, en el sentido de que la filosofía no es solamente pura especulación, sino que debe ser el motor, repito, crítico del cambio histórico, del cambio de las sociedades actuales. A mí Héctor, aparte de su amistad, me regaló, yo diría que un profundo y muy valioso caudal intelectual que yo tomé, él insistió muchísimo en que yo leyese a Yacuría, al principio me resistí porque tenía otras prioridades aquí en Madrid, pero finalmente le hice caso y afortunadamente le hice caso porque me encontré con un pensamiento realmente profundo, un pensamiento vivo, un pensamiento de futuro. Creo que Héctor, en el lenguaje zubiriano, lo que hizo fue actualizar el pensamiento de Yacuría y transmitirlo, proyectarlo hacia el futuro, no tener muchas personas como puedo ser yo mismo. Así que para mí, pensar en Héctor es pensar en alguien que me regaló, quizás lo mejor de los últimos años, por lo menos desde el punto de vista intelectual, que yo pueda recordar, me regaló a ese Yacuría vivo, no una Yacuría, digamos, instalado, una Yacuría, digamos, escolástica, sino una Yacuría vivo, crítico y vivo, y bueno, y sobre todo, pues me regaló esa eterna carcajada, sonrisa con la que siempre compartíamos un montón de añadotas de todo tipo. Así que, bueno, para mí es un recuerdo bonito, es un recuerdo agradable, es un recuerdo siempre cariñoso y es un recuerdo que yo, siempre que le recuerdo y le recuerdo mucho, lo hago con una sonrisa. Con lo cual, pues mantengamos esa sonrisa del bueno de Héctor y que nos ilumine en esa tarea filosófica en la que él tanto creía, insisto, no como una mera especulación teórica sin más, sino como algo que tiene una trascendencia social, una trascendencia de transformación y de liberación profunda de nuestros países, de nuestros pueblos, y que por tanto, tiene una utilidad, digamos, absolutamente práctica y esencial. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de recordar a Héctor Samur, como ha dicho su hijo muy bien, pues una persona absolutamente entrañable y que creo que ha dejado una hondísima, hondísima huella en todos los que le conocimos, que fue un verdadero privilegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias Javier López por sus palabras, un abrazo a la distancia, un abrazo fraternal. También tenemos con nosotros la participación de Luis Antonio Monterrosa Díaz, Catedrático e Investigador de la Maestría en Desarrollo Territorial. Luis formó parte del equipo de trabajo del doctor Samur cuando éste fungió como Secretario de Cultura de la Presidencia en el 2010-2012 y Viceministro de Educación en el 2012-2014. Y a través de sus palabras tendremos la oportunidad de abrirnos al modo del quehacer político del doctor Samur. Adelante Luis. Gracias Miguel Saúl, buenas noches a todos, a todas. No sé si lo que voy a decir va a responder a este modo político de proceder que ha dicho Miguel. Muy bien. Tengo la impresión, no sé si se escucha bien allá atrás, porque cuando yo estaba allá atrás no oía nada de lo que dijo Javier. Pero bueno. ¿Verdad que está así un... ¿Me escucha mejor así? No. Con esto mejor, vaya. Muy bien. Ahí está. Esta parte del ejercicio político que realizó Teto y que tuve el honor de acompañarle tanto en la Secretaría de Cultura como en el Ministerio de Educación, con el temor de proyectar mi propia experiencia y nada de él, pensaría yo que no fue precisamente la más recordada con cariño, pero creo que sí la hizo con mucha dignidad y honestidad. Con Héctor le conocí en 1990 cuando vine a estudiar filosofía a la UCA, me acompañó en mi tesis de licenciatura y luego también en los primeros pasos de la tesis del doctorado. Había unas cosas en las que no coincidíamos ahí mucho, creo yo, pero luego coincidimos como estudiantes y yo luego al final como mi jefe brevemente en el departamento y luego con todo este entusiasmo inicial con el que agarramos en el 2009 el gobierno de Mauricio Funes, inicial. Para todos, no es ningún secreto, verdad, que el final no fue del todo preciado, pero insisto que yo creo que la experiencia valió mucho, creo que tanto para Héctor como para mí, aunque no necesariamente sea lo más preciado de la experiencia, creo yo, personal, ni él ni la mía. Pero una cosa importante en este contexto del homenaje de nuestro filósofo, él creo que muchas veces lo veía como el gran reto de ese cruce del bios políticos y el bios teoréticos. Porque está muy fácil, no, no es muy fácil, pero la crítica continua que hacemos, verdad, del ejercicio de lo político, de la realidad histórica, se ve distinto cuando uno está montado, precisamente en el ejercicio de lo político y todavía más difícil cuando se es funcionario, pero que inevitablemente es una condición de la vida que en algún momento algunos tienen que realizar. Creo que fue mucho más de su experiencia positiva el ejercicio en la Secretaría de Cultura, donde él fue secretario básicamente dos años antes de pasar al Ministerio de Educación, donde estuvo del 2012 al 2014. Entonces voy a referirme brevemente más a la Secretaría de Cultura que al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación fue un desafío institucional gigantesco, con lo que supone no solo la burocracia, sino el reto de la educación en el país. Y todo el desafío territorial de las 5.000 escuelas y el medio millón de estudiantes, millón y medio de estudiantes, pero creo que hubo algunos elementos importantes en la formación docente, el problema de la violencia, la formación en la sexualidad, que parece que nunca terminamos de resolver ese punto. Y entre los puntos, el reto de administrar, conducir y movilizar todo un aparato burocrático gigantesco, que fue realmente tremendo. Pero creo que fue en Cultura donde probablemente se sintió más a gusto, porque era una secretaría totalmente nueva, adjunta a la presidencia, y había un espacio grande, digamos, para hacer y deshacer, por supuesto. Fue el segundo secretario, y después le siguió otra señora, que no vale la pena mencionar, pero eso ya delataba un poquito el espacio que suponía todo aquello tres secretarios en cinco años. Y en varias ocasiones que me encontraba con Héctor por ahí, recordábamos siempre más a la Secretaría de Cultura que al Ministerio de Educación. Y había una cosa de la que creo yo que se sentía él muy orgulloso, y yo también, y es que se logró sacar allí tres cosas. La primera, un ejercicio de planificación institucional muy difícil para una institución gubernamental, y entonces logramos hacer un plan quinquenal, eso después no sé por dónde quedó, pero era la oportunidad de alinear todos los recursos escasos de la Secretaría en una dirección, y esa dirección era, el segundo punto, el intento de acercar los servicios culturales a la población, que pasaban, pasaron creo yo durante mucho tiempo con un sentido relativamente elitista, muchas cosas. Intentamos, por ejemplo, no lo logramos, después creo que sí se hizo, que la orquesta sinfónica fuera a la ciudad de Italia, no lo logramos. Pero, digamos, ese tipo de cosas de la biblioteca, los recursos, las expresiones culturales se pudieran acercar. Entonces, acercar los servicios, la planificación, y el tercer gran elemento creo yo que vale la pena destacar de la gestión de Héctor, fue el impulso que le dio a la investigación cultural. Aquí no está Sajis, me parece, pero la dirección de investigación en cultura creo que fue un elemento súper importante para el país de la gestión misma de Héctor, en el que valió la pena invertir esfuerzo, y que creo que permanece alguna de esas cosas. Esto es lo que me parece a mí destacable, creo yo que algo que probablemente, no sé si lo dijo probablemente, pero el experimentar lo que filosóficamente decimos el curso del bios políticos con el bios teoréticos como funcionario, era un reto gigantesco, él dirá hasta dónde realmente vale la pena o no, pero realmente si queremos transformar el país de alguna manera, hay que asumir cierto tipo de retos, aunque las más de las veces, cómo no, las más de las veces ya estamos terminando, las más de las veces uno no sale muy agradecido de todo eso, pero yo creo que él hizo un magnífico trabajo con mucha dignidad y honestidad. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias Luis Antonio por esas palabras. Para finalizar con el elenco de los testimonios en torno a la figura de Héctor Samur, escucharemos el testimonio de la doctora Marcela Brito de Buter, la actual directora del doctorado y maestría en filosofía latinoamericana. Con ella nos conectaremos con el talante filosófico de nuestro compañero, amigo y colega Héctor Samur. Muchas gracias Miguel, muchas gracias al departamento de filosofía, a la cátedra latinoamericana Ignacio Yacuría, también al equipo de la biblioteca y a todas y todos los que están aquí presentes y quienes nos están viendo también. Esta, siempre es un poco difícil compartir lo que uno piensa de otra persona cuando ya no está. Es mucho más sencillo a veces compartir con nuestros profesores o nuestros compañeros las impresiones que tenemos de ellos, pero pensando un poco en Héctor, sobre todo en lo que respecta a su dimensión filosófica, a su actividad como filósofo, bueno, me arriesgo un poco quizá a decir algunas imprecisiones con las que no sé si a lo mejor estaría de acuerdo, pero yo creo que en lo básico, lo que puedo decir después de poco tiempo, podría decir que es relativamente poco tiempo el que pude compartir con él, y yo empecé a trabajar más de cerca con él hacia 2016, fines de 2015, inicios de 2016, y con él compartí buena parte de mi formación filosófica en el pensamiento de Ignacio Yacuría, y eso también me ayudó a entender de alguna manera y creo yo con alguna claridad la posición también de Héctor como filósofo, y es que Héctor se caracterizó fundamentalmente por la rigurosidad, por la precisión y también por una gran honestidad intelectual. Héctor, como filósofo, creo que no estaba tan interesado en el hecho de la creatividad por la creatividad, lo estrictamente filosófico, siguiendo a pensadores como Ignacio Yacuría, como también Xavier Subiri, de quien Héctor era un gran conocedor también, no era la innovación por la innovación, sino el espíritu y la voluntad de búsqueda de la verdad. La filosofía, así como la entendía Héctor, es fundamentalmente una búsqueda de la verdad, pero una búsqueda que libera. precisamente por esa razón es que su obra más conocida, Voluntad de Liberación, pero también su otra obra de Ignacio Yacuría y la realidad histórica contemporánea, eran ejercicios que ponían en marcha un filosofar que se preocupaba por el problema de la liberación, pero de la liberación como un proceso que dinamiza la búsqueda de la verdad en un contexto como el nuestro, en el que lo que predomina, siguiendo también las palabras de Ignacio Yacuría, es la falsedad, la ocultación, manifiesta en una configuración histórica, una configuración estructural de mucha inequidad, de mucha muerte. Entonces, creo que esta búsqueda, creo que este interés fundamental que Héctor tenía, le permitió conectar con otras áreas de conocimiento que él también manejaba muy bien, como la sociología y el análisis político. Héctor consideraba, por ejemplo, en el análisis político que lo que debía primar era la realidad, por eso es que el análisis político debía partir no del cinismo, ni del pragmatismo, y tampoco del idealismo, sino de un realismo político que buscara cuáles eran las alternativas reales a la situación. Y por otro lado, también conectó con el análisis del problema de la filosofía de la historia y el problema, a su vez, del pensamiento utópico, que en la actualidad va cada vez más decayendo. Héctor consideraba que la filosofía de Yakuría era una filosofía viva, pero también útil, porque permitía pensar desde el contexto salvadoreño, desde el contexto latinoamericano, cuáles eran las posibilidades, las alternativas más óptimas para la emancipación de los pueblos, y no solamente en la dimensión política, que era una dimensión fundamental, a la cual Héctor le dedicó mucho trabajo en su tesis doctoral, y que también se puede encontrar en su obra Voluntad de Liberación, pero también en muchísimos artículos que él publicó a lo largo de su carrera. Y en ese sentido, pienso yo, que este talante filosófico en Héctor se veía no solamente en esa actitud sumamente crítica, en esta capacidad para conectar la filosofía con otras áreas del saber, con las ciencias sociales, con la epistemología, con la historia, sino también en su férrea ética de trabajo, que mucho de ello nos ha compartido Luis y también Javier. Héctor es uno de los académicos de esta universidad que cuenta con la mayor cantidad de publicaciones en revistas nacionales, en revistas internacionales, pero también en libros publicados y en libros coeditados. Como pensador, él creía mucho en la necesidad de hacer filosofía en comunidad. La filosofía es algo que nos une, pero que nos une no porque todos pensemos igual, sino porque estamos unidos en esta actitud crítica y de búsqueda de la verdad, de la liberación y de la justicia. Por ello es que a lo largo de esta carrera enorme, de más de 45 años, él cultivó muchísimas, muchísimas amistades, pero también construyó comunidad. Construyó comunidad aquí adentro de la UCA, pero también con otros académicos de otras universidades. En España, en México, en Colombia, en Chile, en Costa Rica, en Guatemala, prácticamente, bueno, la verdad es que no sabría de qué lugar de América Latina él no llegó a conocer algún académico con el cual llegar a establecer un lazo de solidaridad y de construcción también de pensamiento en común. Y quisiera cerrar, para tampoco extenderme mucho, señalando que quizá la mejor manera de mantener vivo el legado de Héctor es mantener viva esa actitud. Que es que lo filosófico no, y eso también lo decía Yacuría, y yo creo que Héctor lo encarnaba bien, lo filosófico no está solo en los contenidos ni en los conceptos, es una actitud, es una manera de cómo llevamos la vida, de cómo convivimos y de cómo intentamos también transformar el mundo. Pero eso, Héctor lo tenía bien claro y nos lo dijo a muchos de sus estudiantes, no sé cuántos estudiantes llegó a él a tener, pero él insistía mucho en el trabajo duro, en el trabajo de todos los días, porque la filosofía, insistía mucho él, no es cosa de grandes palabras, es cosa de trabajar, de disciplina, y creo que como estudiantes, yo creo que todos de alguna manera seguimos siendo discípulos de él, casi todos los que estamos aquí creo que nos dio clase, es eso, es trabajar todos los días, porque si algo, si algo nos dice la historia de este país, y si algo nos dice también la circunstancia actual, es que si las fuerzas del mal trabajan muy duro para configurar la historia de este país, personas como Héctor nos enseñan que nosotros también tenemos que trabajar todavía más duro, y que la transformación de este país ciertamente tiene mucho que ver con acciones concretas, con voluntades concretas, pero también con una inteligencia que se oriente hacia la liberación, y eso es lo que nos corresponde como continuadores de ese legado en cada una de las dimensiones o de las actividades que nosotros hagamos todos los días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Marcela por esas palabras profundas y muy sentidas, ¿verdad? A continuación vamos a tener la participación de un grupo de estudiantes de la licenciatura en filosofía. Si están preparados pueden pasar en este momento. Adelante, jóvenes. Estimados rector, padre André Hugo Oliva, catedráticos y catedráticas tanto del Departamento de Filosofía como de otros departamentos, compañeros y compañeras estudiantes de la carrera de Filosofía y Teología, familiares del doctor Samour e invitados y amigos que nos acompañan. Para nosotros es un honor en representación de los y las estudiantes de la licenciatura de Filosofía compartir unas breves palabras en este acto conmemorativo a la vida y obra del doctor Héctor Samour. Hemos decidido ocupar este espacio para compartir unas breves memorias o palabras redactadas por algunos estudiantes de la carrera desde esta visión de alumno hacia su maestro. A continuación abrirá este espacio nuestro compañero Gabriel Lara. Buenas noches. Sí, estas digamos son como algunas impresiones personales de Samour. Samour era uno de los rostros más prominentes de la Cátedra de Filosofía de la UCA. Los que lo conocimos como profesor podemos dar fe de su rigor académico y de su paciencia para enseñar. Como muestra de su rigor tenemos la selección de los textos en la planificación curricular que apuntaban a dejar en los alumnos los conceptos fundamentales. Asimismo los exámenes contenían preguntas pertinentes al núcleo de los contenidos. Sus exámenes no permitían el uso del fácil recurso de la memoria ni la vaguedad de los argumentos ni la plaga de la era digital la copia y la pega. Había muy pocas preguntas que no tuvieran respuesta en sus clases ya que su erudición tenía un registro que iba desde las ciencias exactas las matemáticas y las ciencias naturales hasta las ciencias sociales y la filosofía y la teología. Samur era un erudito en el sentido más positivo porque no era la erudición de la vanidad intelectual ni de la acumulación de conocimientos por la mera acumulación de ellos. La erudición le daba una posición privilegiada que le permitía mostrar las conexiones a veces sutiles entre ciencia sociología filosofía y religión. En su talante de filósofo uno podía ver la huella de una escuela que entiende la filosofía como un lugar especial que no se deja subsumir bajo ninguna disciplina manteniéndose sin compromiso y ataduras para criticar y fundamentar. Ese era su sentido de erudición. Su paciencia para enseñar se mostraba en las continuas pausas para mantener el hilo de la comprensión colectiva. Su método favorito era favorecer la comprensión de conceptos a través de las síntesis y aplaudía las intervenciones que intentaban y mostraban capacidad de síntesis. Antes de la pandemia sus cátedras eran ejercicios colectivos de análisis y síntesis que motivaban a seguir el hilo de la disposición. En las clases presenciales se crecía como profesor dibujaba escenarios teóricos claros y concretos y los alumnos también se crecían en una comunidad invisible de comprensión colectiva que dejaba un buen sabor al terminar la clase. Por su forma de enseñar de planificar los contenidos y de exigir rigor en la comprensión de los autores puede decirse que desdeñaba la filosofía enlatada la filosofía que es un peldaño en la escala social la que es pura titulación académica que convierte la universidad en un supermercado de saberes. Pensar lo contrario era violentar entrañablemente los ejemplos dados por Eyacuría y sus compañeros mártires. Ya no podemos contar con la presencia amable y solidaria de Héctor Zamur pero sí podemos reflexionar sobre su cátedra y sus métodos para aprender a aprender y a comprender. Siguiendo en esta sintonía abrimos también el espacio para las memorias y reflexiones de nuestro compañero Eduardo Ramírez Buenas noches Tuve la oportunidad de conocer al doctor Zamur en el año 2021 pudiendo en el ciclo primero llevar con él las materias de filosofía de la religión y epistemología de las ciencias sociales dos al mismo tiempo ¿verdad? Entonces fue un ciclo muy agradable y pudiendo llevar en el ciclo dos filosofía de la realidad histórica. Desde el primer día y aún desde la virtualidad era muy notoria su preparación su experiencia su exigencia pero principalmente su pasión por la filosofía. Cada clase con él fue una experiencia valiosísima sabía aprovechar el tiempo sabía cuando no habíamos entendido nada aún con las cámaras apagadas y qué decir de sus tareas cada vez que veía en el aula virtual que tenía un trabajo que entregar para Zamur necesitaba fortificarme mentalmente y rezar un Padre Nuestro por si acaso no había satisfacción más grande que sacarle un 9 o un 10 en un trabajo con él pues uno era consciente de la calidad de trabajo que pedía y es que esa pasión por la filosofía que nos quería compartir debía verse reflejada también en nuestros trabajos y en su calidad sentí un profundo pesar al enterarme de su fallecimiento hace unos meses que había tenido mi última clase con él y esperaba poder recibir algunos cursos más con él todavía sobre todo poder llevar una clase presencial con él lastimosamente ese no fue el caso sin embargo la inquietud que despertó y la pasión que avivó sigue presente en quienes tuvimos la dicha de compartir con él más que tristeza es gratitud por la vida del doctor Samur la que experimento el día de hoy mis condolencias para sus familiares amigos colegas y para todos quienes lo conocieron mucho más de lo que yo lo pude hacer espero que desde la eternidad pueda ver con felicidad a quienes hoy nos hemos reunido a recordarlo y a dar gracias por su vida y su legado gracias en esta misma sintonía nuestra compañera Marcela Contreras expondrá unas palabras para el doctor Samur y también hará mención de las palabras que nos envía nuestra compañera Fátima Isabel Urrutia que no nos pudo acompañar pero se hace presente con nosotros por medio de sus palabras voy a empezar leyendo este textito que nos mandó Fátima y que creo que vale bastante la pena el paso de Héctor por las aulas de clase nos impregnó de su vasto conocimiento y su rigurosidad académica en su faceta como docente se caracterizó por elaborar complejos programas de clase por transmitir entusiasmo y darnos uno que otro susto con aquellos zapatazos zapatazos que al modo kantiano nos despertaba una pregunta nos hacía dudar de cualquier dogma o simplemente al enfatizar en términos que consideraba importantes de esta manera y haciendo hincapié en el legado de Yacuría y sin olvidar la mirada a la realidad histórica Héctor enseñaba filosofía y por qué no a filosofar recordándole con cariño y admiración Isabel Urrutia y bueno yo también quisiera comentar algunas cosas quizás un poco desligándome de esta formalidad de mis compañeros que admiro muchísimo bueno yo tuve exactamente una clase presencial con Héctor Samur y yo creo que una de las cosas que más tengo presente es su capacidad discursiva y ese increíble talento para hacer ensayos improvisados quizás en cada clase y de cómo esa sistematicidad casi no sé era un don realmente a mí me impresionó muchísimo y lamento mucho esto que ya mencionó Eduardo porque fue justo en el año de la pandemia y de la de la cuarentena sobre todo que creo que recibimos quizás unos tres días presenciales antes de pasar pues los próximos dos años probablemente desde casa yo creo que ese cambio para nosotros como estudiantes y hablando personalmente para mí fue bastante demandante y aún así Héctor se hacía presente siempre con esa sistematicidad y siempre con ese don discursivo impecable realmente y yo recuerdo esa clase la única clase presencial recuerdo entrar nerviosa porque había como un cierto halo de misticismo y era el mito de Héctor Samur que tantas veces me habían comentado de no, sí no vas a lograr sacarle más de ocho es imposible ponete lista nada se compara a este momento y fue realmente un poco así pero bueno salimos adelante y sí yo creo que tuvimos la oportunidad también de crecer junto a Samur y de vivir esta experiencia ese cambio tan radical y como bien decía ya Eduardo aprender a filosofar junto con él creo que eso y muchas cosas más que me tardaría demasiado mencionar sigue con nosotros con nosotras como estudiantes y pues es un honor recordarlo acá y sea donde sea que esté como quieran llamarlo como como se sientan más cómodos pues creo que entramos a sus clases y a sus materias con ganas de una cátedra magistral y creo que ciertamente la tuvimos y pues eso lo recordamos con mucho cariño y admiración profundamente intelectual eso gracias ahora perdón ahora que hemos expuesto nuestros sentires reflexiones y memorias de nuestra experiencia como estudiantes de la carrera de filosofía se ha llegado al cierre de nuestra participación tal vez a modo de síntesis recordando también la síntesis que nos dejaba en nuestras tareas durante los cursos de la carrera de todo lo expuesto destaco lo que significa la figura del doctor Samour como catedrático y académico en nuestro proceso de formación académica su intelectualidad nos hace admirarlo su memoria para recordar los nombres de todos que incluso de nuestro lugar de residencia o de origen nos deslumbraba su capacidad para hacer conexiones interdisciplinarias durante sus cátedras magistrales era impresionante reconocemos la calidad de catedrático que era y que tuvimos en las aulas presenciales o virtuales por la tarde reconocemos también su capacidad que nos admiraba sin duda alguna nos resta agradecer la presencia del doctor Héctor Samour en el departamento de filosofía y su dedicación a la UCA a la filosofía al pensamiento del padre de Yacuría a su vida académica y a sus estudiantes agradecemos su presencia porque nosotros somos nuestros catedráticos son su esfuerzo de tantos años infatigable y esperamos que para los que los compañeros y compañeras estudiantes que nos vengan por delante de nosotros también sigan teniendo presente la memoria y los hechos del doctor Samour en la filosofía en la teología y en la vida política de nuestro país agradecemos a su familia porque nos lo prestaron a la universidad todo su tiempo y de último podemos decir que aprendemos mucho de su sabiduría en diversos temas expuestos durante sus clases conferencias libros y ponencias pero también nos queda el resto nos queda el reto de lo que aprendimos también de él su profesionalidad su dedicación y su amor a la filosofía muchas gracias muchas gracias a cada uno de los jóvenes estudiantes de la licenciatura en filosofía por sus palabras y con esto vamos con decía María López Vigil piezas para un retrato o sea para un retrato y con esto Gracias. 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 al día y cuando, bueno, cayó esto de la pandemia, él fue el que menos, digamos, se amilanó, ¿verdad? Por supuesto, a todos nos costó adaptarnos a esa nueva modalidad, pero yo creo que Héctor fue uno de los que lo hizo con mayor, digamos, rapidez y suceso, ¿verdad? En ese salto. Entonces, bueno, quería invitarlos a que compartieran lo de la exposición también, bueno, después nos dará otros anuncios Miguel, ¿no? Pero bueno, como este departamento, pues, quería dar como, digamos, testimonio de, digamos, de esa dimensión de Héctor como alguien que era apasionado de su trabajo, ¿no? ¿Verdad? Que era alguien que nunca, digamos, ponía reparos y siempre quería, digamos, colaborar en nuevas cosas y siempre tuvo ese entusiasmo desde que yo lo recuerdo cuando lo conocí, ¿no? ¿Verdad? No fue algo que mermó con el paso de los años, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que en ese sentido Héctor nos deja también una gran lección, un gran ejemplo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctor Ricardo Roque, por sus palabras. No queremos terminar, pues, este evento sin antes dar las gracias a todos aquellos que lo han hecho posible. En nombre del Departamento de Filosofía, damos las gracias, pues, la presencia del Padre Andréo Bolívar entre nosotros, a Francisco Zamur, a Javier López Goicochea, que lastimosamente no le escuchamos adecuadamente por problemas de audio, ¿no? A Luis Antonio Monterrosa Díaz, a Marcela Brito de Buter, a los estudiantes de Filosofía, a Ricardo Roque. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes también por su participación en este evento, porque lo han enriquecido y por todo lo compartido. Y también agradecemos el invaluable apoyo que nos ha ofrecido el equipo de la Biblioteca, Padre Florentino y de Oate, quienes han sido encargados y encargadas de la logística del evento. Gracias a cada uno de ustedes. Agradecemos a Librería Uca, que también está ahí presente. Ustedes pueden, como decía el doctor Ricardo Roque, pasar a ver los libros disponibles que tiene Librería. Aquí también está, como ya nos habían mencionado, la exposición, parte de la obra del doctor Zamur. Y también están invitados a departir un pequeño refrigerio de parte de Biblioteca y de parte del Departamento de Filosofía. Mientras, se va a hacer una proyección de una ponencia que tuvo el doctor Zamur en el 2019, a propósito del seminario Javier Subir en Chile, Valparaíso, que de alguna manera plantea el modo de pensar del doctor Zamur. Pero antes de retirarnos, vamos a dar la palabra a Marcela, para que nos dé un adelanto de las actividades de esta jornada Ignacio Eya Curía 2022. Muchísimas gracias Miguel, no quisiera que cerráramos este espacio, sin invitarles a la jornada número dos, que la tenemos el día de mañana, de 10 a.m. a 11.30 a.m., hora de El Salvador, para quienes nos están viendo fuera del país. La transmisión se hará en la página de Facebook de la Biblioteca Padre Florentino Idoate. El día miércoles estaremos nuevamente aquí en esta sala de Biblioteca de 10 a 12, y estaremos presentando algunas obras recientes que están relacionadas, sea con la realidad del Salvador o con el pensamiento de Ignacio Eya Curía. Y estarán también todos esos libros a la venta, aquí en esta sala, y también podrán buscarlos en la sala de ventas de la librería UCA. Y bueno, yo les invito a quienes estén interesados a que le echen un vistazo a la última obra que editó Héctor Zamur con Juan José Tamayo, que fue fruto del último coloquio que tuvimos aquí en El Salvador en 2019, antes de la pandemia, que se titula Ignacio Eya Curía, 30 años después, y es una puesta al día del pensamiento filosófico, teológico, universitario, político de Ignacio Eya Curía. Así que les invito a continuar compartiendo con nosotros y muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 No me voy a exponer su pensamiento de los discursos homogeneizantes y de que ya no es posible la creencia en las posibilidades de controlar el mundo a través de sistemas teóricos herméticamente cerrados por esa razón no se trata de oponer al discurso hegemónico universalista otro discurso universalista y cerrado es prácticamente imposible en la actualidad proponer soluciones definitivas a los grandes problemas que aquejan a la humanidad ni responder en forma absoluta a las que se han considerado las preguntas últimas que tienen que ver con la realidad humana según las famosas preguntas cambiantes esto nos lleva a la necesidad a la hora de filosofar de darle prioridad a las realidades concretas del mundo histórico a la praxis frente a los discursos unificadores y universalizadores se trata en el procedimiento de producir discursos filosóficos críticos y liberadores de superar radicalmente lo que llamó y acudía siguiendo a su vida de superar el reduccionismo idealista en el que ha incurrido la mayor parte de la filosofía occidental al haber privilegiado el logos y la razón como vía primaria de acceso a la realidad que es lo que se llama logisticación de la inteligencia y al haber postulado que es el ente o el ser aquello que primariamente concibe el ser humano y aquello en que últimamente se resuelven todos los conceptos y categorías que este forja que es lo que se llama entificación de la realidad desde Parménides para acá, afirmaba Yacuría el ente y el ser han desplazado en la filosofía a la realidad y con ello la filosofía ha dejado de ser lo que debe y los hombres intelectuales o no son desviados de las exigencias de la realidad a las posibles ilusiones del ser cuando el ser el sentido no se muestra radicado en la realidad de esto se desprende que una estrategia teórica para contribuir un pensamiento crítico de la globalización debe partir de la negatividad de la práctica histórica y analizar los procesos y las dinámicas políticas sociales y culturales de las múltiples formas de resistencia que se manifiestan en contra del discurso y las prácticas uniformadoras de la modernidad capitalista global no se trata de proyectar a priori un horizonte normativo ni partir de discursos filosóficos con pretensiones universalistas sino de elaborar una teoría y una normatividad desde un acompañamiento y un compromiso con las luchas de resistencia frente a las narrativas dominantes y sus objetivaciones institucionales en la curia señalaba que el error de algunos filósofos ha solido ser en su pretensión de ser liberadores el considerarse capaces de contribuir a la liberación por sí solos bajo el supuesto de que puede construirse un discurso liberador con independencia de toda praxis liberadora y sin que la filosofía se entronque con una praxis social liberadora en esta línea la curia propone un filosofar orientado hacia lo histórico fáctico concreto buscando ejercitar una hermenéutica histórica distinta a lo que sería una hermenéutica del sentido inscrita en la tradición de Heidegger y Gadamer pero similar al tipo de hermenéutica practicada por Benjamin Adorno y Jameson estos autores fundan la posibilidad de una hermenéutica de lo concreto que busca descifrar el significado de los objetos no a partir de la intención significativa explícita de los agentes sociales sino a partir de los elementos propios de la propia constitución del objeto su concepto de interpretación no tiene como referente el modelo clínico de la crítica de las ideologías y el psicoanálisis tal como lo entiende Gadamer en sus críticas a Habermas el plano de sentido al que apunta y explica en su trabajo interpretativo no remite tampoco al carácter finito de la individualidad o al originario desvelamiento ocultamiento del ser como en Heidegger ni al acaecer de la tradición y la comprensión como en Gadamer sino al plano histórico epocal real la asignatura problemática de la propia época se trata por tanto de un esfuerzo hermenéutico orientado por un interés explícito de incursar procesos de emancipación práctico-política buscando iluminar la praxis política de los colectivos sociales oprimidos en tanto que son sujetos potenciales de una acción políticamente transformadora o generadores de una comprensión crítica de la sociedad existente lo anterior se concreta en lo que en el caso de Iacuría en lo que él llama el método de historización de los conceptos el cual consiste en un método que no busca primariamente la comprensión de sentido de las interpretaciones las ideologías y los productos culturales sino las condiciones histórico-reales que los hacen posibles su fundamento se encuentra en la concepción subidiana de la inteligencia sentiente pero considerada no en forma abstracta sino desde la forma concreta material e histórica en que los seres humanos aprenden y se enfrentan a la realidad con el fin de asegurar su supervivencia y posibilitar el desarrollo pleno de sus vidas la inteligencia sentiente de realidad se hace siempre en unidad primaria con las demás notas de la realidad humana de ahí que la totalidad de la actividad intelectiva esté condicionada y determinada por esa primaria unidad que es el ser humano o ser vivo esta realidad física total del ser humano es como afirma Yacuría el desde donde primario en que el ser humano intelige conoce y entiende de ahí que la inteligencia tenga una referencia esencial a la vida se intelige primariamente para seguir viviendo y asegurar las condiciones no sólo para tener vida sino que para tenerla en más abundancia por esta razón fundamental en ninguno de los ejercicios de la inteligencia ni siquiera en los presuntamente más altos como lo puede ser la actividad estrictamente racional deja de estar presente y operante este carácter sensorial ideológico orientado al mantenimiento activo de la vida humana y a su superación por desconocer la raíz vital de toda actividad humana dice yacuría algunas filosofías realistas y algunas interpretaciones de la inteligencia subidiana no logran ser consecuentes con la esencial dimensión material del conocer humano ni con su necesario carácter práctico en el fondo estas interpretaciones realizan una abstracción en el análisis de los actos intelectivos y del resto de actos humanos al considerarlos y describirlos en forma separada de la realidad concreta e histórica en la que dichos actos se ejecutan y yacuría expresa su posición con claridad en el siguiente texto dice yacuría la estructura formal de la inteligencia y su función diferenciativa dentro del contexto estructural de las notas humanas del permanente carácter biológico de la unidad humana no es la de ser comprensión del ser o captación del sentido sino la de aprender la realidad y la de enfrentarse a ella la comprensión de sentido es una de las actividades de la inteligencia sin la que no da de sí todo lo que ella es y todo lo que el hombre necesita de ella pero no se da en todo acto de inteligencia y cuando se da puede servir de evasión contemplativa y de negación en la práctica de lo que es la condición formal de la inteligencia humana en relación con su primaria y referencia a la vida lo específico y formal de la inteligencia es hacer que el hombre se enfrente consigo mismo y con las demás cosas en tanto que cosas reales que solo por su esencial respectividad con el hombre puede tener para este uno u otro sentido según esto el sentido es una condición de lo real respecto al ser humano y se configura a partir de la relación específica que los seres humanos finitos y concretos establecen o han establecido con su realidad circundante el ser o el sentido se funda en la realidad y por esto dice ella juría no puede haber un cambio real de sentido sino un cambio real de realidad o en otras palabras creer que por cambiar las interpretaciones de las cosas cambian las cosas mismas o al menos la conciencia profunda de la propia instalación en el mundo es un grave error epistemológico y una honda quiebra ética los meros cambios interpretativos de sentido e incluso los puros análisis objetivos de la realidad social e histórica no son cambios reales del propio sentido sino en la mayoría de las veces menos cambios de formulaciones del propio sentido de la realidad Gracias.